Yo creo que, no sé si me van a estar preparados para el poderoso de Israel, aleluya. Vamos a alabar a Dios, vamos a seguir bendiciendo a Dios, amén. Y después vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hermosa y preciosa tarde. Dale fuerte ese aplauso a Cristo, aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!